América dormitaba, largo gigante secreto, y un cielo claro de aurora me lava el verde misterio. Luego los hombres de cobre en el fondo de los tiempos se repartieron la vida e inventaron los senderos. Mujer mía americana, quiero contarte y no puedo, se me nubla la palabra con un dolor que ya es viejo. Ni tú ni yo éramos ojos, ni éramos manos ni besos. Cuando en América ardían las razas del sufrimiento. Dulce fue este nuevo mundo, dulce quiero tenerlo. Dulce, dueña de la selva pura, antes del barco y del hierro, el indio labrando piedras, alzó su casa y su templo. Llegando a la tierra oscura, y allí brilló el trigo espeso, Viento de mar le condujo entre velas y maderos. Dulce fue este nuevo mundo, dulce quiero tenerlo. Dulce, dulce amor mío, dulce amor mío, Como si al jarro de arcilla no hubiera volteado el viento. Dulce, dulce amor mío, dulce amor mío, dulce amor mío, Quiero flechas fulminantes, quiero el arco duro y tenso. Voy a cazar en la sierra la libertad de mi pueblo. Llegando a la sierra, aunque el cielo se conoce, Como si al jarro de arcilla no hubiera volteado el riego, que el árbol que debía haber cafeso muerto. Yo lo creo, como si al jarro de arcilla no hubiera volteada, Creo que era lo cierto. Cesar de decirse, tuviera todo, 收za tu gira, Sus y sus higas. 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 Sus y sus higas.